Bienvenidos a ThePookieBears Creo que soy yo Ahora estoy entrando Porque hice un yo en frente Ah, vale, pues cuando estés dentro Sí, soy yo Tienes alguien pendiente Seguramente Vale Y ahora más gorda No he hecho el plane Es que bien Es que bien Vale, ya leasé Hombre, vaga ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad? ¿Cómo haces? ¿Me muteas en el este o tal? Porque te tienes que volverlo Coyéndome a los dos lados No Lo que hago es bajarte el volumen al mínimo Porque si no te cuenta el view Ah, pero ¿sabes cuál es el truco? Silenciar la pestaña Para que cuente el view Hola, bienvenido Te pongo bajito y no me molesta la verdad Ya, pero te enteras igual cuando Cuando hablo Porque yo para hablar Para que me escuchéis por el TS Tengo el pulsar para hablar Para que solo se me escuche de normal Cuando hablo con el chat Para no volver a esta gente loca Pero veo que cuando hablo en el stream Tú me escuchas Entonces por eso digo ¿Cómo hace este hombre? Para no volverse loca Te he acostumbrado a ver Te he acostumbrado a ver A todo lo de la organización Cuando lo veo streamando Les pongo el view Aunque sea el view, ¿sabes? Los bajo a todos Y los oigo a todos Claro, yo es lo que hago con Taña Y estos chicos que me ven Hago lo mismo Lo abro Y lo que hago es que muteo la pestaña Y entonces los tengo todos abiertos Y cada tanto voy cambiando de pestaña Qué bonita esta marcha Qué muy bonita ¿Qué le regalaste al colega tuyo la 890? Aún no No coincidiste con él Es coincidido hoy con el evento Pero no era el plan hacerle la gracia allí Y aparte que si la gente no cae en la cuenta De que te la compraste con dinero del juego Igual flipan en colores Dirán, mira el derrochador este Comprándose naves de mil pagos Para regalarlas ¿Este es hijo de Ejeque del petróleo? En el Freeview tienen mi flota Del Discord nuestro De la organización Y créeme que tengo una de más cara que esa Prefiero no preguntar Es eso ¿Por qué qué lo sabe? No, la iris No, la iris No, la iris Es verdad, la iris Digo, la iris Tengo más caro La que llevábamos ayer Javi va de soporte Esta que dice Vaga Ya Es el jefe final del evento Básicamente ¿Qué estáis? ¿En Cruel 1 o en Paralizar? Yo estoy en Cruel 4 Creo Yo en Cruel 1 Cruel 5 Perdón estoy Que me ahogo ¿Estás tonto o qué? Perdón ¿Por qué? Verás Deja Gracias. Hostia, que fuerte, me puse hoy a buscar la noticia de lo que decía ayer Pit, de lo que pasó en su pueblo, vaya fuerte chaval, que ayer nos estaba contando Pit, uno de los chicos que nos ve a veces aquí, que juega también al estar, que estaba mirando y tal, para ir a su pueblo este finde, pero que había pasado una movida y mucho en él, que no iba a ir, entonces le decía yo en broma, hostia, dinos que pueblo es para no ir y tal, la historia es que una tía iba paseando por ahí, como si fuera una zona de esto de un parque fluvial o tal, y vio que un tronco se estaba quemando, entonces fue y apagó el fuego que había y que descubrieron al apagar el fuego que había huesos humanos, alguien había prendido fuego el tronco, o sea alguien metió un cadáver dentro de un tronco para deshacerse de pruebas, y estaba leyendo las noticias. ¿Habían metido el cadáver dentro de un tronco? O un, coño, pero igual era un tronco de estos que está tumbado, que están vacíos, cuando están los troncos muertos o tal, o igual metieron trozos, o igual los huesos ya estaban, pero tenían carne, no tengo ni pajo, le era idea, el tema es que eran restos humanos, cuando apagó el fuego se dio cuenta de que eran huesos y tal, que parecían huesos humanos, llamaron y sí, efectivamente tal, y ahora claro, ahora pues están investigando para ver a quién pueden pertenecer, pero creían que podían pertenecer a una mujer seguramente y tal, pero hostia, pero vaya, se la peña está muy loca. Muy, muy, encima también muy jarto de ponerte a quemar nada, que a día de hoy se puede, pues quemar un monte entero, por la gracia, en verano, encima en la zona de Valencia, porque bueno, fue de costa valenciana, que allí con lo seco que está todo, o sea, que más medio Valencia, joder. ¿Qué vas a decir? La primera es la mujer que intenta apagar el troco, porque un troco donde mete un cadáver, el troco tiene que ser grande, el fuego no sería del chiquitito, sería muy grande. Sí, el tema es que ya estaba viendo como humo, por lo visto hacía poco que debían de haber prendido el fuego ese, no sé, ni idea, muy extraño, todo muy extraño, porque luego coincide que también la que descubrió lo del fuego es hija de la teniente de alcalde del pueblo, y encima la gracia es que es un pueblo pequeñito que no son ni quinietas personas en el pueblo, sabes, o sea, todo muy raro, todo. Si se ha cargado a uno del pueblo, lo sabrán, ¿no? Claro, quinientos, a ver, cuatro noventa y nueve, a ver, ¿quién falta? ¿Quién falta? Joder. No, no sé, pero muy siniestro todo, ya te digo, muy mal rollo. Los pueblitos esos chicos deben cuando a alguien le da barrundo y no vea, ¿eh? Sí, sí, esto es como los pueblitos estos de Texas, de estas casas que están por ahí en medio de la nada, da mucho miedo. Muy durbido. Había famoso el crimen aquel de Puerto Urraco, pero tenían dos familias en Coná, lo típico. Oyeron dos hermanos con dos escopetas de casa, llegaron a la casa de la otra familia, pom, 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 se cargaban a todo. Sí, eso fue muy conocida la historia. Sí, sí, pues la cosa, sí. Porque también haya una linde o cualquier cosa de eso. Pero vamos, que la gente está muy sonada de la cabeza. No, pero no. Gente que pasa el límite y lo sobrepasa a un pásico. Yo todo loco cuando no es cada cosa. Pero para eso los campeones mundiales con diferencia se va a aplicar. Ah, sí, sí, vamos. Sí, sí, sí. Indiscutiblemente. Él nota que se fabricó el bulldozer. ¡No! Ya pasó medio pueblo. Me acabo de hacer un supercrash que me escupió el escritorio. Hostia, Dios. Esos son los líderes mundiales. Ya la están discutiendo. Lo de las armas y dicen, bueno, pero que sean automáticas, que sean automáticas de guerra o que no lo sean. Y alguno dice, bueno, pero por lo menos que no se puedan tener con menos de 16 años. No se cuento. No me asalto. Es que encima eso es lo más gracioso de todo. Hasta los 21 no puedes tomarte una cerveza. Para armas sí, ¿eh? Puedes tener armas, puedes conducir. Vosotros habéis visto en las películas que eso aparece permanentemente. Como van por la calle o van por lo que sea. O están en un parque sentado y tienen una botella, están bebiendo y la tienen dentro de un cartucho de papel. Claro, para que no les multen. Sí, tienen una. Con eso son unos puritanos de la hostia. O sea, para eso sí, tienen un rifle de asalto automático de los... Y algunos estados lo pueden sacar. Sí, sí, sí. Bueno, pero no viste como ahora la polémica que hay, que ahora Estados Unidos va a prohibir por constitución el tema del aborto. O sea, eso sí que aparte de que me parece volver para atrás mogollón. Pero luego lo gracioso, salió un comentario, bueno, de Jane Fonda, una autriz muy conocida y tal, que decía, joder, deberían de denominar a las vaginas como un arma. Dice, porque tienen más derecho las armas aquí, porque es un derecho constitucional tener un arma en Estados Unidos. Sí, sí, pero tienen ellas. Claro, y entonces decían, pues denominemos a las vaginas igual que un AK-47 para que tengamos, ¿sabes lo que te digo? Propiedad sobre nuestras vaginas, porque he visto que las armas tienen más derechos que las vaginas, pues denominemos las vaginas como armas. En vez de AK-47, AK-47. AK-47, sí, AK-47. Pero vamos, y lógico total. Pero luego es eso, ¿qué es eso? Que hasta los 21 no puedes beber, pero o sea, con 16 es eso, puedes conducir, puedes portar un arma. Y luego allí ni siquiera tienes que sacar licencias. Allí la única condición es que cuando tú vas a comprar un arma, no la puedes comprar en el momento. Tienes que esperar 24 horas. Pero da igual, tienes ganas de matar hoy, da igual, esperas 24 horas, vas y matas mañana. Y lo peor es que tampoco es que sea una normativa que se reduzca a pistolas, no, no, es que puedes tener fusiles. Pega allí en la puerta de la escuela y dice, oiga, que vengo a matar y te da minutos mañana y te va a decir. Claro, pero es que luego es lo que decían, es en plan de que es ilógico que, por ejemplo, sean retrógrados en cosas como el tema del aborto, que lo vayan a prohibir de forma legal, pero todos los casos que hay en Estados Unidos, porque no hay ningún otro puto país en todo el planeta que tenga tantos problemas de locos de mierda que aparecen con armas, matando a gente inocente, y aún así no ponen remedio a eso de las armas. Es decir, un país en el que sigue habiendo problemas de que un tarahoba con un arma mata no sé cuántos niños en un colegio, como ahora la última vez, que encima era una guardería. Pero ahí no legislan para prohibir el tema de las armas. Y es como, claro, los prohibidos se preocupan de los abortos, pero no se preocupan de los niños ya nacidos que están en guardería. Es como, ah, no, eso es que se jodan, ¿sabes? Ahí pesamos el derecho a las armas. A la vez, esto es un lobby muy fuerte, por un lado. Por otro lado, en cierta medida, en cierta medida, hay que entenderlo, nosotros no somos capaces de entenderlo. Ellos eso lo tienen como de nacimiento. Claro, ellos lo tienen reconocido en la Constitución desde que se formaron como país o como Estado o como lo que quieran ser. No, pero hay niños que los padres, en su regalo de cumpleaños, con 8 años, Es un arma. Le regalan un arma y los llevan a tirar, a disparar. Entonces, claro, a ese niño, tú dirles, en su vida se ha criado así, tú dices, no, un arma no es posible tenerla. Claro, la cabeza no es de bien. Claro, pero yo, por ejemplo, entiendo que aquí, críos que hayan nacido en pueblos donde, por ejemplo, se caza, yo entiendo que hay críos que, por ejemplo, están en contacto con armas desde muy pequeños porque en casa les enseñan y tal, pero aún así, digamos que tienen esa responsabilidad de enseñarles que el arma no es un juego, ¿sabes? Y en plan, pues se usa para cazar o para lo que sea o tal, pero es que ahí es muy fuerte, es eso. Es en plan de, con todos los problemas que tienen de eso, de gente loca, todas las masacres que hay a lo largo del año, y aquí llegan unas pocas, porque aquí yo creo que realmente no llegan todas las noticias de todos los locos que realmente van por ahí con un arma y matan gente libremente. Aquí yo creo que llegan las más llamativas, pero tienen que pasar muchos más casos en Estados Unidos. Y que en ese caso no regulen nada el tema de las armas es como están putopirados. Eso es porque, primero, son muchos y, segundo, es un derecho constitucional. Tienen su facilidad para tener armas, no hay tantos locos pegando tiros por ahí. Y que encima, como es un derecho constitucional, constitucional, ahí es donde está lo chungo. Vamos, un puto mundo de locos. Es como si, Estados Unidos es el país de la libertad, el país de los piraos, tío. Yo por eso a mí, yo me alegro que aquí, cuando se intentó algún partido, intentó lo del tema de la legalización de las armas, que no. Y a mí me alegra mucho que aquí en España esté muy limitado. Incluso si tú te sacas la licencia de armas, tienes que justificar que sea para el tema de caza. Y todos los años, además, o sea, si tú no justificas que vas a cazar, te retiran la licencia. O sea, aquí está, y a mí me encanta que aquí en España esté así de regularizado. Yo, mi madre, por ejemplo, por lo que hizo que mi madre hice lo de escolta privada y demás, mi madre se podría sacar el permiso de armas, por ejemplo, y tenerla. Pero no quiere. Y yo tengo amigos que, por ejemplo, sí, se habían sacado el permiso porque sí cazaban, estaban en peñas de caza y tal. Pero ellos me lo decían, dice, yo si disparo una sola bala, yo tengo que ir a justificar. Porque ellos saben cuántas balas yo compro, cuántas tal. Si yo voy a cazar, tengo que justificar la munición que gasté, los animales que cacé, o lo que sea tal. O sea, está todo muy tal. Que yo en un año, un año y pico no voy a cazar, me retiran la licencia. Si no estoy como cazador activo, no puedo tener la licencia. Y a mí me alegra muchísimo que sea así. Que no sea tan a la ligera tener un arma y una licencia. Porque si no, esto sería como Estados Unidos 2. Si hubiera la misma libertad aquí para usar armas como hay en Estados Unidos, aquí sería igual de loco, ¿eh? Ya te lo digo. ¿De gente tomándose la justicia por su mano a lo puto loco? No, no. Aquí es distinto. La mentalidad nuestra es distinta. Aunque tuviéramos más libertad para tener armas, la mentalidad es distinta. Que va. No te cuente. No digo que haya locos que vayan y hagan masacres como ellos, de ir de repente a un centro comercial o tal y liar la parda. No, no. Pero que se liara muy parda por que tú puedas tener una licencia de armas porque sí. Yo te digo que habría accidentes y habría muchos problemas. No como es en Estados Unidos, pero sí los habría. Hostia, si estaba aquí en Batita. Hay muchas armas y más posibilidades de problemas con las armas, pero es distinto. Allí es distinto. Tendría que cambiar muchas cosas. Sí, sí. Y aún así sigo pensando que ojalá que nunca pruebes ningún tipo de ley ni nada que te permita tener un arma porque sí. Hostia, ahora tendré que reparar el arma. El alegato que ha hecho con tal arma ya le dice tengo que reparar el arma. Ya ves, ya me quedo chupada y la cabeza ya tengo que reparar las armas. Es que estoy muy loca. No, ahora lo que veo es que voy a coger la nave otra vez y me va a crasear. Está craseando a ti ahora últimamente también, ¿no? No, ya ves, hoy todo lo que me costó entrar. Que tuve que salir como tres o cuatro veces. O sea, antes reinicié por la cámara, pero ya viste que hoy tuve que reiniciar igualmente porque no me dejaba entrar. Lo que pasa es que como veo que está aquí en batita vaga, igual voy a esperar y viajo con él. Bueno, ya lo veo, pero a vosotros no os veo porque debéis estar muy lejitos. Sí, sí, por eso, hasta que no más o menos a cierta distancia no os veo. A ver si ahora te veo a 19 millones de distancia. Pero a Javi no me deja verlo todavía. Yo es que no os veo a ninguno. Es que no sé si te puedes salir de la party, ¿sabes? Sin salir a menú ni nada. Si no, no sé si te puedes salir de la party de normal para volver a invitarte. Estás en batita vaga, que lo sepas. Me pasaste ser líder. Ah, pero desde aquí no puedo pasar el líder a otro, pues si me crasea a mí otra vez. Bueno, sigue estando en tu delirio, aunque se crasee. Se crasea ya luego desde fuera hasta la puerta. Y vaga está aquí, pero no sé si está muteado. No, ha dicho que la vuelve, ¿eh? Sí, pero es que se está moviendo el personaje, por eso debe estar aquí. Bueno, pues entonces estará muteado. Más que nada porque se da cuenta de que está en bata, que no vaya a salir corriendo al paz y se muera. No, yo he visto gente muerta por el casco, pero muerto por la bata ya. Claro, es que si va en bata va sin casco. Bueno, ya lo sé, pero... Ya sería la leche, uno muerto en batita. Impresionante. Vale, ahora se quitó la bata. Dijo, ya has de morir, me muero en calzancillos. Voy contigo en tu nave, por si crasea el juego. Vale. Luego ya la reclamo desde el otro lado. ¿Tú lo dejaste en Miquel de uno? Aquí, sí, está aquí en la nave. La reclamé ahora, si no estaba como perdida en el espacio. Ya, pero ¿qué te llevó? ¿A Miquel de uno o no te llevó? No, coño, Miquel de uno no, está muy lejos eso. ¿Tú pa' dónde ibas a ir? Yo estoy en Microtec, por eso te digo. ¿Estamos en Microtec ahora o no? No, Cruel de cuatro. ¿Por eso tú que vas a Microtec? Claro, yo estoy en Microtec subiéndome a la reclutación de allí. Vale, na, pues entonces me voy a coger mi nave y así me voy para Cruel de uno. Que me pille de camino, Cruel de uno. ¿Cómo te va a pillar Cruel de uno de camino a Microtec si Microtec está más cerca de aquí? Es verdad, estamos en Cruel de cuatro. Está ahí más o menos casi, no a la mitad, pero... Claro, que te acerco. No, no, que coge la nave, coge la nave. No, total, si me creas, voy a estar en lo mismo, voy a aparecer luego aquí sola en la estación. Escucha que llegará más rápido con mi nave, vente conmigo. Vale, ¿qué era el Paz cuatro? Esta nave tiene combustible, puedo saltar allí y luego me para... Ay, lo de... ¿Qué ha pasado? ¿A qué insistabas, Javi? A mi nave. Pero se cae un gato. ¡Yepa! ¡Yepa! No, no, a mi nave no la puedo tratar así. Hay una nave flotando ahí. Puede ser del evento. Pero está aquí el evento, oye, otra vez. ¿Hasta la once ya? No, a las once no hay evento, no hay enteis. A las dos se activa el evento de Young Town, el que vamos a hacer el domingo. A las dos de la madrugada. De hecho, en el Discord de la organización tenéis un vídeo hecho por uno de la OR, por Cuco, que hace un tutorial de en qué consiste el evento y qué hay que hacer y todo eso, por si tenéis alguna duda. Yo es que el domingo no sé si estaré, pero igual quedo con mi sobre y va a pasar la tarde. Bueno, yo quien esté y quiera pasarse por el evento, ahí estaremos. Bueno, arranco Lalo, ¿vale? ¿Te has subido en la torreta? Sí, porque estaban ahí las camas y cuando le di no sé por qué aparecí sentada en una torreta, digo, pues está aquí y me quedo. ¿Has visto la vanga? Creo que no, ¿eh? No, esta no. Es un caza pesado de combate. Están duras las puntis aquí. Me cago en leche. ¡Ay, qué sueño tengo! Yo creo que no tardaré mucho en irme. Normal, tío, levantando a las seis de la mañana. A las cinco y media. ¡Joder! Bueno, no sé, buenos días fue a las seis de la mañana y yo pensando, sí, buenos días para tu padre, porque, hostia, hace horas, macho, y yo estoy en el cuarto sueño. Me debía de haber echado hacia dos horas a dormir. Pero, bueno, yo me levanto a las cinco y media. Eso te lo dije cuando había llegado al coche. Pero, antes de coger el coche. Pero, bueno, yo te entiendo. Yo lo más duro de mi vida fue levantarme a las cuatro y media de la mañana para ir a correr. Ya no está prohibido. Ah, sí, yo... Debería estar prohibido, eso te digo yo. Yo también me he levantado a las cuatro. En realidad, ahora no están ni las parolas en pie todavía. De hecho, es más, un día me levanté a las... cuatro de la mañana. El tema es que en verano todavía lo llevaba, pero el problema era levantarse a esas horas en invierno. Porque yo en verano todavía, bueno, no lo llevaba mal lo de levantarme a las cuatro y media. Pero, hostia, cuando lo tenía que hacer en invierno, uff, qué mal lo llevaba. Qué mal lo llevaba. Son las horas que más frío hace, más oscuro parece que está todo. Uff, mucho asco. Encima no hay ni autobuses. Está la hora de la guerra. Sí. Cuatro de la mañana, cualquier asalto, cualquier cosa, se preparan para esa hora porque es cuando está el cerebro atontado. Que esté de guardia, aunque esté despierto. Normalmente a la gente que duerme es un estado profundo. O sea, es cuando normalmente estás dormido, dormido. Es cuando no te enteras de nada. Ya voy a llevar a horario. Buenas, curva. Sí, es buena hora, ni un alma, sí. Es buena hora para hacer fechorías. Os saluda curva, que está por aquí. ¡Ey, galleguito! ¡Ey! ¡Ey, gallego está por ahí! Sí, acaba de hacer un... ¡Ey! 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 ¡Próculo! ¿Qué tal está Próculo? ¡Ey, gallego! ¡Ey, gallego está por ahí! Lo escuchas, ¿no? No, se lo puedes decir tú, que cuando hablas no se escucha. Por eso, por eso, te lo estoy diciendo. Yo creo que Próculo ya habrá... ¿Cómo está Próculo? Yo creo que sí, ya tiene que estar con un viejo, con un viejo. ¿Cómo está Próculo, gallego? A la cenilla, no. ¿Cómo se llamaba el hijo? Próculo. El otro, Pulvo. Eso, Pulvo. Pulvo era el padre, Próculo era el hijo. Tiene otro detrás de Próculo, que también tiene un nombre que te las paga. Sí, hostia, no me acuerdo cuál era el nombre del otro. Yo me he perdido ya, entonces. El padre era Pulvo. El hijo Próculo. Tiene el nieto, que también tiene un nombre... Bastante peculiar. Peculiar, sí. Pulvo y Próculo. Yo sigo diciendo que te falta tener una hija o nieta que se llame escrota. Sí, puso uno, Bulbosaur. No, eso suena más a Pokémon, a Bulbasaur. Sí. Yo dije que tenía que ser escrota. Si fuera una niña, escrota. Siguiendo la línea esta de nombres. Escrota de Esparta o Escrota de Grecia. Hostia. Hostia, no queda el nombre así muy guay. Es que Bulbasaur, Bulbosaur, suena muy a Bulbasaur, suena a Pokémon. Bulbasaur. Amargado. Amargado. Vale, me bajo. Amarada, señorita. Glandita y ya cerramos. Aquí la gente proponiendo nombres. Que lo diga el personaje cuadera. Estoy esperando que nos responda. Porque puse lo de Bulbo y Próculo. Sí, pero tenía el nieto con un nombre peculiar. No recuerdo cuál era. ¿Cuál era el otro nombre? Pobre hombre. A lo mejor no te acuerdas. Está abriendo el juego. ¿Cómo salgo de aquí? Se acabó de abrir la supuesta rampa. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Un 5 estrellas en el Uber. Gracias. Ah, que no se acuerda, dice. No me extraña, tío. Con esos nombres tan retorcidos. Pero, eh, escrota de Creta estaba fetel. ¿Qué estás en el currele? Te echamos de minitos, eh. Vamos por aquí por el TS cuando quieras. Ya no me acuerdo. Suena casi en la estopa, ¿no? Sí, currando. Hostia, pues no pongas el volumen muy alto. A ver si te voy a asustar al ganado. ¡Eh! Encima, ahora que te tenemos a Javi secuestrado aquí en el universo, perdiste a tu compi de carreras. Pues nada, chicos. Yo os voy a dejar. Ya veo gente por el Discord y voy a pasar a saludar a ver cómo le va. Muy bien, caballero. Muy bien, señor. Que vaya bien. Ya pides mucho. Ya es un logro, oye, eso. Es que verdaderamente, cuando voy llegando a una estación parquera a 20 kilómetros, 10 kilómetros, voy y ya claro los dejo cruzados porque ahí es cuando crasé casi siempre. Un pánico. Un pánico. Tiene que ir al psicólogo y, ¿qué te pasa? No, mire usted. El Star City. Pero seguro que encuentras algún psicólogo que conozca al Star City. Escucha, ríete tú, pero la otra vez hablando con Madre Foca, así hablando de tal y no sé qué, que me preguntó que dónde vivía yo, porque un día que estábamos en stream y era, no sé si como a las 7 de la tarde, y estaba súper oscuro y tal. Y me preguntó, ¿desde dónde retransmites y tal? Porque en España es de día. Y yo, hostia, pues retransmite desde Asturias, pero está todo nublado. Hostia, conozco yo un compi que jugaba y tal y no sé qué, de Asturias y de Gijón. Y, hostia, yo soy de Gijón y tal. Y dicen, ay, curraba de sereno. Dije, no, no me jodas que mi madre curra de sereno. Pues resulta que se conocen, son compañeros de trabajo. Lo que decía yo, del mundo es un pañuelo y somos un moco más. Sí. Ahora no me deja pedir aquí la nave. Ya empezamos. Yo estoy en el Pacero 1, Lalo. Pero como no me ves, seguramente que ni... Es que a veces pasa lo del modo invisible, que llamamos. Voy a probar ir al Pacero 1, a ver si te veo. Bueno, marcho. Hola. Vaya bien. Venga, estuvo. ¿Qué paz me dijiste? 01. El invisible iba primero, ¿sabes? El no invisible iba de tarde. Una cosa, a vosotros que os gusta este esplor y tema nada, es que os parece el no más skype. ¡Ah! Sí, pero el invisible puede llevar en la nave al no invisible. Sí, sí, sí. Eso te voy a decir, es un poco de mi estilo. Porque es que la luna veía ni mi nave, siquiera. Bueno, si tú la veas ella, escucha, si tú la veas ella y ves la nave, entonces lo que tú haces es que le dices, Lalo, derecha, Lalo, izquierda, Lalo, para allá, Lalo, para acá. Sí, pero es que si yo no veía ni la nave de él, es lo gracioso. Ya no es que no lo viera él, es que ni siquiera veía su nave. No, no, si no ves la nave, entonces no puedes. Sí, estuve yo viendo... Hay un chico que sigo yo... Tendré que salir al menú y volver a coger otra vez el... Sí, porque no te veo aquí tampoco, estoy en el Paz 1 y no... No, yo no, sí, estoy en la puerta del Paz 1. Mira, pero ya te digo, veo a Keke. A Vaga todavía lo veo, porque hasta que no salga lo voy a seguir viendo, pero a ti sigo sin verte. Sí, lo estuve viendo... Es escalante este juego, a veces, ¿eh? Hay un chico que sigo yo en Twitch, Galle, que se llama Oscar Wannap, y a él le estuve viendo yo jugar al Nomás Sky. Sí que es verdad que se parece mucho a este, el rollo también de los saltos y eso. Y el Afterlight, ese que lo he visto un montón de veces. Pero no tengo ni idea. El nombre que tiene después de la vida. Ya, no inspira. Y no he ido, claro, como se llama así, no he ido nunca. Ese y el brioche era el otro, ¿no? Voy a ver, sí. Voy a ver este, a ver cómo es, a ver qué es lo que... ¿Tú jugaste alguna vez al Nomás Sky? Es que me estaba preguntando, Galle, porque estuvo viendo vídeos y que le llamó la atención. Yo es que estuve viendo a un chaval jugar, y es muy, muy similar a este. El río de viajar, cómo ves lo del mapa estelar y todo. Sí, pero nada, nada. No he ido nunca. El Nomás Sky, cuando yo lo empecé a ver, no tenía nada que ver. Al principio, luego ya cambió. A mí se quedó por ahí colgado. Luego lo han retomado. Sí, es que últimamente vi que mucha gente lo está empezando a jugar otra vez, al Nomás Sky. Y sobre todo es gente que juega al Star Citizen también. Porque el chico que sigo yo, Oscar Warnap, lo estuve viendo yo jugar al Nomás Sky. Y suelo jugar a los dos siempre al Star Citizen y al Nomás Sky. Y eso, le vi jugar alguna vez y se parece mucho. ¿Cuál? Ese juego que es antiquillo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, me parece que sí. Lo que pasa es que es eso, fue de estos juegos que debió estar colgado mucho tiempo, porque tenía muchos bugs y todo esto. Y pues típico de que igual con actualizaciones fue mejorando. Y a ver, que es como el Star Citizen. Ahora de repente en el Star Citizen hay como un boom otra vez, desde que hubo el parche este anterior. Porque yo antes no había ni oído hablar del juego. Esto es porque tú estás ahora más... No, no, pero te estoy diciendo aún así, a nivel de Twitch y demás. O sea, ya mismamente streamers que eso, que por ejemplo, como te decía yo la otra vez, Rubius y todo esto, que llevan años jugando al juego, y no empezaron a jugar otra vez al Star Citizen desde que había salido este anterior... O sea, este parche de ahora no. Creo que no sé si fue el anterior. Porque metieron más cositas. ¿Ahora sí ves? Ahora sí que te veo, sí. Estás a 214 metros. Vale, sí te veo, sí. Ahora sí te veo. En el inventario, Lalo. ¿Eh? En el inventario. Bueno, claro, desde que metió el New World, sí lo del inventario, fijo. Esta tiene cuatro torretas. Cuatro, ahí. Un montón. Cuño. O sea, que aquí no hay forma de esconderse. Además, está en un llano total. La avenida aquí es... Lo que pasa es que el área restringida es una vez que lo pisas. Pero antes, no. ¿Quieres ir a hacer bunkercitos? Tienes cuatro torretas. Una locura. Vamos allá. ¿Dónde está ahí? Cruel E1. Te esperamos aquí. O tienes que ir a Porolizar y te esperamos en Porolizar. Desde Porolizar. Mira, si vamos a Porolizar ya podemos pedir las misiones desde allí. Claro. Toda Porolizar la pedimos allí. ¿Y te llamó la atención ese, Galle? ¿El de... ¿El de Nomás Sky? Por favor, visitadnos de nuevo. Adiós. ¿Ves? Está con inglés y que ahora está optimizado. Sí, es que yo sé que es eso, que le pasó un poco como a este, que tenía muchos bugs y muchas movidas. Y entonces estuvo como muy parado y que entonces eso, que en cuanto lo mejoraron mucho, porque yo vi que a la gente que vi jugar, sobre todo es gente que juega también al estar. Y hablaban de eso, de que jugaban desde hace años, al Nomás Sky, pero que habían dejado de jugar por bugs y que como debieron de arreglarlo con parches y tal, pues que eso, que... Estaba retomando otra vez el tema de la gente jugando. Tienes que pedirte una vez, Javi, porque la mía de esta buggy para reclamar. Aparece todavía aquí en pantalla. ¿Me habéis oído? ¿Me habéis oído? Sí, sí, perfectamente. Digo, pero olvidad de mí, porque yo tengo mesas a las 8.30 y hasta las 19.30. Ah, hostia, sí, ya son las 7.30. Y los elementos los tengo que llevar a las 8 al parque para que desfogue. Los elementos, dice. Claro, hombre, para que descarguen y estén más tranquilos para la cena, si no. Y es que al lado del desfogue, al 6 metros hay un parque. Bueno, claro, está cerca del lado de la playa, ¿no? Entonces, se meten ahí, ahí... Trastean, se cansan y luego llevan más tranquilitos a la cena. Bueno, una de las veces me vino uno que le va a cerrar a estos juegos para el hospital. Hostia, no me jodas tú. Se ve de lujo y de temas cervases y tal. Sí, es que yo lo estuve viendo y me moló también eso, porque aparte de que, bueno, gráficamente se parece mucho a este y el rollo de las naves, sí que lo vi muy parecido. Sí, pues sí, sí, tú cuando eso entra aquí que lo miramos. Yo si puedo pillarlo, lo pillo sin problema y jugamos. Todo lo que sea, reclutarte, galle, vamos, encantados. Lo de los niños que son una gata. Mira, ahora mismo a mi mujer hace un momento. Tengo la cinta americana. ¿Qué pasa? ¿Qué no me dejas entrar? A tapar el enchufe porque el chiquitillo está metiendo el dedo. ¡Ay, madre! Ya no está el chico como para no saber lo que pasa. Ya, sí, pero es como lo típico de no hagas eso, entonces voy y lo hago. Ahí está el tío. Es un permanente tío. Un permanente. ¿Qué vamos a Cruel 1? No digo a Cruel 1. A Cruzada. Sí, sí, me deja entrar en tú una vez. Sí, lo suyo es que vengáis aquí a Cruzada. Una vez aquí, pues las misiones. No, y estando en Porolisar mismamente ya podemos. No, pero no tiene que aterrizar. Sí, pero necesito ir a coger comida y cosas. Por eso quiero pasar por Porolisar primero. ¿Ya estás, Lalo? No, estoy intentando entrar. ¿Yo? Es que abre, pero no me he sacado la escalerita ahora. No me quiere dejar entrar, pero. La opción de arriba del todo te entra, te mete ya. Sí, no, no, pero es que con la opción de arriba del todo lo que hizo fue abrir la puerta y no bajar la escalera. Mira qué cabrón es el cabrón. Ayúdale a subir a Javi. Y ahora Lalo. La verdad es la de en medio. Sí. La de en medio te abre la puerta, no bajas la escalera. La segunda te va a escalera. Es que es raro, porque ahora solo sale, no sale la de entrada, ¿no? Sí, sí, sale, sí. Por el otro lado, pero. No, joder, es que suena la te, Timos. Está en trozos de sales y te lo cierras. Tú dale a Entership. Es lo que había hecho. Entership y abrí la puerta, pero no me bajó la escalera. Tú viste galli, me deja aquí tirado. Pues me pone Open Door, Open Leader. Open Leader, Entership, ahora. Ahora, por fin. Me voy a la cama mortuoria. Te quemo a mortuoria. Es muy claustrofóbica esta cama, no me jodas, ¿eh? Totalmente, total. Parece que te van a hacer un escáner. Que exagera. Si parece totalmente una cabina de resonancia magnética, de lo claustrofóbico que es. A ver, entonces, que hay que irse hasta... Vamos a por Olisar, que necesito coger del inventario de allí comida y bebida. Como está Kike allí, no soy capaz de... Creo que ya está. Una lata de sardinas. No, eso es en el de Izeta. Aquí no puedo coger latas de sardinas. ¡Oh! ¡Adiós! ¡Oh, toma el por culo! ¡Ah, pues nos reventó la nave! Pensé que nos íbamos a morir. ¡Uf! Pero usted va a fallar para volar. Debías detenerlo de la C con la velocidad. Si lo único que hice fue girar un poco. Sí, sí, hijo, sí. ¿Cómo está el asunto? Buah, está muy rojo. ¡Muy jodido! Sí, sí. No, no, no. Que tienes reventado a todo el lado derecho. Espera, vamos a pedir un... Y la cabina. Sí, te iba a decir, pide un paz. Uf, sí. Tiene mecanismos buenos aquí. Espera, que no sé ni cómo estoy colocado. ¿Cómo estoy colocado? Ay, 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 ay. No me veo, no me veo. Estamos por abajo. Ahora, ahora. ¿Dónde está...? ¿Dónde está mi chisme? Me atorizo yo. Dice Gallego que le pongamos la L a tu nave. No, no, ya la lleva puesta. A ver, vamos a ponernos en algún sitio que conozca y... A ver. No, al revés. ¿Por qué no me sale el...? Aquí, ya está. Ya lo veo. Bueno, os dejo. Venga, Chaito. Hasta luego. ¿Qué nave es la que me mandaste por el Discord, vaga? No he quitado ni el tren. No pasa nada. Vale, ahora indícame cómo era eso. El F... F1 y el dibujito de... Creo que es como una llave inglesa, ¿no? Sí, una llave inglesa, sí. Como que no es servicio de requerida. La Merchant Man. Pero esa no es la que todavía no estaba disponible. ¿Te puedes creer que me dice que no es servicio de requerida? Hostia, pues eso es lo que le hacía el otro día a Keke y le faltaba un motor, ¿eh? Le faltaba el puñetero motor y le decía no es servicio de requerida. Es la mamá de la cangreja. Si la guardamos, a ver si nos la arreglan en el... Sí, te iba a decir si no, cogemos la mía. Porque si no parece que no vamos a acabar hoy. Sí, porque te reventó. El ala superior del lado derecho está reventada la de abajo y del lado izquierdo falta el ala de abajo. Y lo miré. Si lo pones en tercera persona, sí. Que aparte lo de ir a por Olisar también es para coger munición para las armas. No vamos a ir a hacer búnker sin armas. Vale. Bueno, llegamos y les hagamos piun piun. Vale, quédate ahí lejitos que pido el ascensor. Aléjate, aléjate. Igual, porque bien lejos estaba el otro día y me chupó a un tero. No, a mí ya me lo he visto varias veces. Yo tengo una maldición aquí con el ascensor de Coro L1. ¡Eh! Hay un fulano. Hostia, qué susto me has dado. Pero no te... Vaya sustia. Es que se equivocó de paz, yo creo. Pues se ha quedado en tiempo, ¿eh? Se va... Hostia, vaya pelacos, vaya pelacos. Tú quítate, quítate el casco. Ya verás cuando salgas que bien me lo vas a pasar. Ah, no, se está equipando la ropa ahora. Uh, este igual es medio piratilla. A la vez. Hasta luego. Pues si te quitas el casco y se abre la puerta, ¿qué pasa? Tienes unas risas, ¿no? Ya te imaginas pasar por ahí. Y muerto. Porque hay veces que sí te da tiempo a volver hacia atrás. Porque creo que mientras no pases la barrera a esa azul que se ve, puedes respirar. Pero entero ya una vez cruzas eso, no. Entonces, si vuelves rápido, entras. Pero claro, hay veces que no. La guardas, ¿quieres probar a reclamar? A ver si te dejas reparar la hora o vamos a la mía directamente. No, vete. Vamos a la tuya. A ver si ahora me dejas. Es que yo quería marcharme a las ocho y media, pero... Calla, ¿no? Pues desconectamos ahora, si quieres. No hacemos ninguna misión. No, no, no. Sí, sí. Una, hombre. Sí, una, sí. Joder. Llego aquí desde las seis y no va a hacer nada. Bueno, tranquilo. Yo algún día que me morí me pasé todo el día... Sí, pero una cosa es morir, tío. Recuperando costitas. Ya, se ha pegado unos tíos, anda. Va, mira. Ahora me pone como que está viniendo todavía de cruel E5 y se supone que ya estaba reclamada aquí. Vale. Nada, paramos en Olisar cinco minutos a comprar munición y tiramos para allá. Además, creo que ya desde Olisar podemos mirar las misiones que hay. Un poco de suerte serán en Celino o en Yela. Bueno, ahora en teoría me está dejando reclamar la nave. Bueno, es verdad, vaga. Y esa que está en fabricación se supone que en teoría iba a tardar como un año todavía. La nación es aquí, ¿no? No, ahora me estaba poniendo como que estaba en cruel E5 todavía. Por eso te digo, es que antes no me estaba dejando reclamarla. Cuando suele ser que me echa así por un craseo tal, que queda como un poco en zona perdida, siempre luego tengo problemas para reclamar la nave. Es como ahora, me pone Delivered, verás. Entregada. Vale, ahora sí. Sí, pero es que hoy antes me ponía lo mismo y cuando la fui a reclamar ahora, me ponía como que estaba en cruel E5 otra vez. Paz cuatro. Sígale, loca. Cuatro. Cuatro. Tornada. Tornada. Sígale. Tornada. 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 lo que me decía vaga también era de hacer las misiones de búnker de microtech para subir la reputación de las de ahí pero nos tendríamos que cambiar si acaso el punto de respawn claro para aparecer más cerca pero bueno yo de momento aquí a mí me queda todavía mucha mucho que aprender es que el otro día todavía me decía que cuando casi nos estrellamos saliendo de aquí del tal o de olisar me dice oye pues ya deberíamos de controlar más no sé yo a ver no le pidas peras al olmo atlil aero space all systems online landing gear raised ahí tenemos cruzador ahora sí podemos elegir por olisar y aquí tenemos cruzador en la parte superior del tal aero 2 2 2 2 2 2 2 2 Gracias. 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 Fifi. Amorcita. Y después igual les compras un juguete cojonudo que viene en una caja y se ponen a jugar con la caja. Bueno, pero eso vamos, cajón. Eso siempre. No, ya ves que tuve suerte cuando les compré el rascador este grandote. Además quería uno de esos que les quedara a la altura de la ventana y tal, porque aquí como me pega el sol todo el día. Y mi hermano me decía, ay, a ver, es que no lo van a usar. Bueno, me cansé de mandarle todo el día fotos de los tres gatos en el rascador, como tiene distintas alturas y distintos huequitos. Y yo, mira como si lo usan. Ahora lo que tenía ganas cuando puede despillarle uno de estos que van como con ventosas, parece tipo como una maca, que van con ventosas a la ventana. No sé si lo has visto alguna vez. Pues como si fueran dos palitos que van con unas cuerdas arriba de una ventosa y parece tipo una maca. Y están súper chulos porque directamente quedan, o sea, están colgados como del cristal desde dentro. Entonces los puedo poner y que le quede justo encima del radiador para que en invierno también estén echadas ahí en vez de estar echadas en el radiador. Pero la mitad de las veces se caen. En cuanto se quedan muy sopas se dan la vuelta y ¡zasca! Todavía caerán de pie, ¿no? No, alguna vez se pegaron una fava guapa y la pequeña, por ejemplo, una vez se cayó, quedó enganchada con la patuca de atrás en las rendicitas del tal y ¡hostia! Se arrancó la uña del tirón, ¿eh? Yo cuando la veo con la patuca así, como levantando la patuca y como haciendo como tal, yo ¡ay, pichina! Y cuando miro se arrancó la uña del cuajo, tío. No hizo ni gesto la tía, ¿eh? O sea, ni nada, nada, nada. Yo porque la vi que hacía gesto rarugo con la patuca y tal y que hacía como el amago con la carita, se arrancó la uña del cuajo, tío. Entonces normalmente lo que les tengo puesto es pues la cortina doblada sobre el radiador para que no enganchen las uñitas, ¿no? Uy, nos van a escanear. Pues no he traído el DNI, o sea que... No, lo raro es que mi hijo... Ah, vale, ahora. Remind, stationaris, scanning progress. Hay veces que te sale como una pantallita de vídeo y estás viendo al tío que te está escaneando. Me lo hicieron una vez y pasé de él. Pues así es como acabas en la cárcel. Bueno, pues yo pasé de él. He empezado a decirme cosas y digo, yo no sé qué me estás contando, Majo. No, yo sí que no sé qué me está contando, que me acaba de salir algo muy raro aquí en la pantalla. ¿Qué es esto? A ver, que miro tu... Eso es como para disparar, ¿no? No sé qué ha pasado. No sé qué es eso. Vaga, ¿cómo he quitado esto de pantalla? Creo que toqué algo. Estoy pensando que nos ve, Vaga, y le estoy preguntando. Dale a la V. Uf, qué susto. ¿Lleváis piruletas? Seguro que es eso de piruletas. Para chantajearse al policía. Este, pero qué susto. Me estaba dando la movida esa cuando salió. Me estaba recordando lo del aterrizaje de ayer. Uy, vamos del revés. Uy. Me estaba recordando a lo de ayer y digo, yo no mejoro, es que yo no aterrizo así otra vez. Vamos, ni de coña. Pues yo me lo pasé bien ayer, entre lo del fulano este que nos fue a recoger. Hostia. Y después todo el tiempo que estuvimos ahí para... Ayer sí que fue una pena, la verdad, no haber retransmitido, ¿eh? Porque, joder, solo paro por sacar los extractos luego de ahí del... ¿Sabes? En plan de todavía queda gente buena, ¿sabes? Se puede cofiar todavía en gente. Sobre todo por lo del rolero. Porque aparte luego más gente hablando en el chat... Que le metimos cuarenta mil pavos. No, no, se quejará. Y fijo que decía lo de tengo cero de dinero. Y en Apoya como una olla. Ya viendo la nave que tenía va a tener cero euros de dinero. Eso es que los gasto en algo. Que tenga lo que quiera. A nosotros nos... Nos quitó de tener que equiparnos todo entero. Esto estuvo muy guay. A lo mejor cuando explotáis la piedra, salta ahí como un fuego en el morro de la nave. Se me ponen las pantallas en negro, claro. Empieza a bajar la nave. Y que piloto, piloto. Y yo que piloto ni que cojones. Que aquí se fue toda la mierda. Es que es muy difícil minar, ¿eh? Pero muy difícil. Mucho. Yo por eso no es que decía, bueno, Lalo, tú pilotas, ¿no? Porque mira, hay un cadáver en la pista. Porque ya le había dicho, ¿no? El día que me intentó enseñar y tal. Dije, es que me parece súper complicado. Porque es que se te pasa un poco y a la mierda. Pero ves, ya lo he visto. Ya sé lo que es. O sea, que no sabes y dices, oye, ¿esto cómo es? Mira, ya lo sabes. No, y aparte Vaga me explicaba que también entre tres es complicado. O sea, es complicado porque te tienes que cuadrar entre los tres, ¿sabes? Para hacerlo bien. Y sí, era complicado porque subía la barrita y... Cuando subía mucho, bajábamos los tres, bajaba mucho. Y así estuvimos todo el rato, hasta que petó. Sí, sí, no. Aparte me dijo que se descuadra, ¿sabes? Cuando eso es más de uno. Si era mínima se mueve la nave y tal. O sea, que no, que es una movida. Había que probar con el tema de las pistolas. Y con la ROC. La ROC es el coche este que hay para mirar. ¿Es el que tiene ZAS? No sé si lo que tiene ZAS es la ROC, lo que le dieron para probar este mes. Aunque claro, en teoría como estamos en julio, se supone que ya no la tiene. Muy buenas, tío. O a él sí le dieron como una especie de tanqueta, no estoy seguro. Sí, tenía pinta de BMR, sí. Como de tanqueta, me parece, sí. Eh, alguien se murió sin casco, mira. Viendo de dónde sale la marca del cadáver. Sí, tenía toda la pinta. Sí, 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 sí. Creo que vamos a encontrar un cadáver. Sí. Este es como el que hemos visto antes, que se quitó el casco en el ascensor. Digo, sí, sí. Ya, muy loco. Eh, no me empujes. Yo no te he empujado, me estabas empujando también. Estaba aquí quieta y me pegaste un viaje. Pues yo no me he movido y me... A ver, le apaleamos. Hostia, pues de qué murió, si el casco sí lo lleva. Pues no me digas. Pues Deluxe sólo lleva realmente el traje y el casco. Igual murió de hambre o de algo y no le dio tiempo a llegar. O igual le dio justo el tiempo para ponerse el casco, pero murió igual. También puede ser. Yo sé de uno que le ha pasado eso, eh. No te voy a decir quién es porque es un amigo mío, claro. Creo que lo conozco, ¿eh? Sí, es posible. Pero lo estoy segura. Eh, no sé si guarda... Sí, voy a guardar la nave para que nos dé tiempo a... Eso, ir a por munición. Vale. Arma... Tenías la de ayer, ¿no? La P4. Sí. El que... ¿De qué? No, aquí no quiero. Vaga. Me ha perdido. Por favor visitarnos de nuevo. Eh, vale. Yo déjame ver. Creo que ya la C54. Sí. Mira la P4, ¿no? Sí. ¿P4 puede ser? Sí, la P4 P8 y P4 P8 esta me gustó también Yo estoy con la C54 los cargadores son de 50 balas y esta está bastante bien es que luego hay otra también que cogí un día pero es una puñetera mierda porque parece que suelta como pulsos ¿sabes lo que te digo? De energía Joder, yo debía vaciar dos cargadores con un EPC y vamos, es que no le hice ni una caricia Venga, comprar Y he dicho también P8, ¿no? ¿Pero llevas la P8? Sí Y comprar ¡Hala! Ready for boarding Espera que me tengo que coger algo de comida Ah, sí, aquí también tengo los rosas No, si tengo más armas aquí no me había dado cuenta Hostia, tú, pero no tengo ¡Oh! No tengo mi arma ¡Mi arma! ¡Mi arma! Quieto, quieto, bicho Tenía aquí una P8 Si querías No, tengo, tengo Esta pues espera que me voy a comprar la C54 Igual con el crash o la pregui Hola Déjame saber si hay algo que puedo ayudarte ¡Vaga! ¡Vaga! Solo tenemos algunos nuevos itens Así que asegúrate de que los comprens Se sabe que uno es muy Nobel Cuando se pone a beber con casco Tranqui, que se lo hacen hasta los veteranos Hostia, tú, que no voy a tener aquí para comprar la C54 ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? El arma La C54 Un segundo A ver si tengo yo aquí armas Creo que aquí no tengo armas No, me acabo de comprar todos los canales Cartuchos Tengo P8 La custodia en SMG Que no sé qué es Supongo que será de cartuchos, ¿no? Ah Que era lo que me decías del qué ¿Cuál? Eh... No sé qué Es SMG Custodian SMG Eh... No sé qué es eso Sí, esperaba de cuándo son los cartuchos de esa Una P8 No, pero P8 tengo yo una encima Bueno, me vale la P8 Son cartuchos de 45 Hostia, pero qué rabia Tú, que me acabo de comprar todos los cargadores De la... De la 54 Las debí de perder en el crasero seguro Es que no puede ser que me venden aquí La C54 Los cargadores Y no me venden el arma Tengo un cargador con una bala Otro cargador a medias Esto no tiene como el arma 3 Eso que se va... Lo de reorganizar cargadores, no Sí Hay que decirle a Baga que se lo comente Que él tiene... Que tiene enchufe No, pero sí me comentaba hoy Que con lo del... Que sí que me comentaban algo hoy De que iban a arreglar eso con el parche De que pues cuando vacíes un cargador Pues no sé si te lo tirará O te lo guardará en otro lado Pero para que no te pase como me pasa a mí ayer Que recargué tres veces Tres veces me recargaba los vacíos Nada, me cogeré la P8 Que tengo aquí una Bueno, tengo una custodian también Esa es la que tengo yo también Y la carna rifle Y luego tengo la lanza misil O esa te vi un día Y vamos Se mete unas hostias tremendas No, la lanza granadas Viste tú Y además le sale la mira Como la del lanzagranadas Del arma Que te sale la mira esa rara Buah, como me moló ese día No, pues que la otra vez Perdí varias armas de las que tenía Que dice Que no tiene enchufe Es que yo seguro A ver ¿Por qué no me sale ahora el ratón? Ya empezamos con el puto ratón ¿Cómo era aquella cosa que había que dar? Lo de mantener la hepa apretada Para poder mover el ratón Me ha desaparecido el ratón Y había una tecla Vaga ¿Sabes cómo hacer aparecer el ratón? Estoy preguntando la vaga A ver si sabe A ver si sabe ¿No? ¿No? si no puedo no puedo clicar en en los contratos porque no veo el el ratón puta mierda ay perdona vaga que es que se le desapareció el click del ratón y se ve que hay una letra que tocas para que te vuelva a aparecer el ratón el cursor que lo que me pasa es que no puedo ver el puntero del ratón para coger el contrato yo sé que el otro día alguien me dijo que dando una tecla pero no recuerdo que tecla si por eso a ver si se da cuenta si si es que me está diciendo que repita por eso lo estaba repitiendo si si se lo había puesto yo también uff mira pues que le pillamos no pero entonces me lo diría que que prueba con el retroceso ah no que con retroceso pero solo una vez es que creo que si no con el retroceso te suicidas no hace nada que mierda coño si porque entiendo que el de back es el lado del retroceso la tecla que no apuntaría acá buena puta ¿como lo llevas Lalo? mira está aprovechando vamos a coger aquí para beber vamos a beber vamos a beber una antes de que salgamos ¿quieres probar a hacer un exit tu menú y volver? porque vas a aparecer aquí es que yo si que no me doy cuenta ahora mismo como hacer que te reaparezca el cursor como nunca me ha pasado lo de que se me fuera creo que me dijo la u a ver yo he lidado hola jose ¿cómo está mi panameño favorito? experto en trabajos de altura observador de streams desde los tejados ¿cómo estás pequeño mío? ah, el tabulador el de encima de Mayus dice ¿tabulador era? joder, pues yo creo que es la única tecla que no he tocado voy a apuntar me cago en la ya tengo tu propia frase de bienvenida para cuando entras jose hola gatito hola ¿vienes a darme un besito? hola 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 mi amor te engañame a mí ¿y por qué dar la luz ahora? pues que te engañame a mí sí vale, ahora veo el ratón hola mi amor diolita de tu ale 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 no te hago bien no te hago bien vale hola preciosito mío adiós ¿me has mirado si hay alguna misión, Lalo? te la has dejado ah, no estaba esperando a ver si estabas sí, sí estoy ya estoy ya hostia estoy al otro lado de la de la nada nada, te voy a buscar con la naves estoy soprando un montón de ahora hago salto de ¿dónde estás tú? ya que me pongo el casco la madre que lo parió si lo salto yo para donde tú me digas no, no salto hasta donde estás estoy pido desde ahí la nave tranquilo es que quiero salir por uno de los altos para saltar ah, no al revés por el de abajo ¿te aparece ya lo del ratón? sí, sí solucionado gracias es vaga y uy hay una nave que está haciendo hasta ahí espero que no me atropelle está aún dando vueltitas ahí en fin el tabulador vaga, el tabulador debía ser pues eso sí debía de ser el tabulador bueno está bien saberlo por si algún día me pasa también pero yo he tenido que reiniciar o sea yo he tenido que salir a menú pero sí, sí si te metes al darle el tabulador como que te desaparece un momento y vuelve a aparecer me imagino que será yo creo yo era una tecla no sé qué tecla era pero me lo dijo que bueno ya voy aprendiendo a no partirme las piernas cuando hago el salto es que siempre que hacía los saltos evas me calculaba mal y como te atrae la la gravedad de la estación siempre me terminaba estrellando y bajando las ales hostia 8 y cuarto nos dará tiempo a hacer la misión vamos a intentarlo es que no te quiero hacer que estemos justos de tiempo si tenéis que marchar vamos a reclamar está como una cabra también me funciona esa pero tiene que ser dentro del del F1 o sea estando con el F1 abierto darle al al tab no para que te vale vale muchas gracias de todas formas yo creo que Keke lo sabía si no es el tab se lo preguntaremos a él la próxima vez vale le pregunto el vehículo se ha移ado a nuestra instalación sí ya estoy estoy pidiendo a la nave y me pone delivered pero le doy a claim y no me la saca saco yo la mía a ver si está vendrame el estampo no, espera espera que cambio de pantalla que a veces bien hachadito para acá vehículo seleccionado ahora sí en el B2 por aquí por aquí por aquí es que como estamos en la plataforma B mola también mucho el sonido cuando te cambias de estar en un sitio aquí que aquí como que estás en una has estado en alguna en alguna de esas salas que son sonorizadas bueno cuando te hacen las pruebas cuando te hacen las pruebas sí esas sona de ese estilo vamos a ver primero condicionado verán daima te comparto acuérdate con el F1 el sexto slot mercenario sí, sí eso sí pero ¿cómo ves que está en daima? ah, porque te pone ahí si lees la misión te pone no sé qué oficial y tal no sé qué hola Manu tallera hoy me extrañaste joling ni mi hermano me echa tanto de menos el call to one lo activamos luego ¿no? hagámoslo ahora por si acaso se nos olvida a mí luego me pasa que llegamos allí y se me olvida no, mira ahora me ponía siete criminales o siete objetivos desneutralizados bien, va bien hoy salvo problemillas técnicos con el juego bien vamos a ver si nos da tiempo a hacer una misión de bunker antes de que marcha el compi y todo ok ¿a quién estás disparando? dime que a nosotros no, no, please no sé qué he hecho quiero salir de aquí tío no, ahora me he separado es que te gustan mis directos y por eso me estaré en este bueno si eres fan de ver a locos no te digo yo nada no, 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 no Hola, rubia mía ¿Cómo estás? Preciosa Por cierto Te di Eh, te habéis visto que te he cambiado Que eres Dany Te di poderes de edición Pero creo que con eso sí puedes hacer cositas En el canal, creo, ¿no? Eh, 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 eh Creo que con eso ya puedes, ¿no? Hermanita Ay, Manu, me tienes perdida, Manu Me tienes perdida, Manu A mí no comprende nada Creo que con lo de poderes de editora Creo que te debe de dejar toquetear algo Si no, si no, ya miramos ahora El fin de si tienes un momentito ¿Cuál? Ay, perdona, no Que estaba hablando por el chat Y sin querer estaba pulsando Y te estaba hablando Es que me va a ayudar una chica A configurar las alertas Y las cosas del canal Y le estaba hablando Y pulsé aquí Por eso lo tengo puesto así Porque si no os vuelvo locos a vosotros Aquí en la voz Yo te veo de vez en cuando también Pues creo que en teoría Con eso sí te deja Si no, otra opción que me da Tania Es lo de darte poderes Para que tú puedas streamear en mi canal Pero claro, no sé si con eso Te da opción a editar El helado no sé Ey, yo quiero helado también Si vas a comprar helado Cógeme a mí un helado también De chocolate, por favor Gracias por ver el video Bueno, vale No nos pone restricted area Eso es bueno Vamos a aterrizar detrás Por si acaso Sí ¡Gracias por ver! Si acaso movemos la nave, si quieres coger armas o algo. Gracias, Mano, gracias. Hoy hace calorcito y el cuerpo pide al lado. La voy a dejar encendida la nave por los escudos, por si acaso. Vale. Bueno, 10 de 10. De momento los policías no están haciendo nada. Voy a decir, déjalo abierto. Pero si quieres que no te compliques. ¡Coño! ¡Uh! Mira, se cargaron 6 de repente. Pues claro, pues que a nosotros solo nos salen 10. Como nos maten todos, creo que no vamos a hacer nada. Y una oleada. Claro, es que nuestras misiones, las de 15.000, solo te salen 10. Que no me saques el armado, tío. Así. ¡Nea! ¡Viva! 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 Ese es policía, cuidado eh. Ya, pues no le he matado de... Ya, ya, te estaba apuntando. Ya, ya, pero cuidado, que además va con el casco blanco, fíjate. Ahí viene, ahí viene uno, ahí viene uno. Lalo, no salgas, no salgas. No salgas. Te he dado, ¿no? No sé, ahí hay un policía, cuidado. Ahora pone que quedan tres. Y no entiendo por qué quedaban tres y me cargué yo tres. Vale, hay uno desde arriba disparando, cuidado eh. Me dieron. Me dieron, vale, déjame que lo localice para cargármelo. No puede salirme de atrás si acabo de limpiar todo yo. Es imposible. Vale, ya está objetivo cumplido. A ver, ¿dónde estás tú? Algo. Vale, vale, vale. Vale, vale. qué susto el policía nos hace un disparo qué susto te estaba apuntando el policía te deja levantarte hostia otra vez me han tumbado es que debiste disparar un policía porque te está tumbando el policía por eso digo joder qué cojones pues me salgo de aquí si puedo levantarme te sale arriba algo de crimen te sale un dibujito rojo arriba a la derecha sí, tres cuartos hostia pues sí tienes crimen tú espera vamos a hacer una cosa a ver si sale lo del bounty aquí hay gente aquí en la entrada claro porque si tienes igual lo del crimen igual van a por ti es lo que me preocupa no, 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 este es malo otra vez que me han tumbado me cago en todo pues igual era hasta mamón pero se supone que la misión estaba acabada ya pues mira estaban disparándolos espera a ver si me deja curarte porque es que esa pistola la tenía agotada pero bueno te pone lo de una hora de vida todavía sí, hora y media hostia que no tengo otra pistola médica mierda vale creo que llevo médica médica a mí no me puedes coger las cosas que tengo ya vale ahora sí tú miras dale a la C a ver si tienes un Medipen equipado y chótate otro te sigue saliendo arriba lo de criminalidad vale pues cuidado que viene un policía vete para el ascensor porque viene un policía por aquí lo que me extraña el NPCS porque realmente ponía lo de que la misión ya estaba cumplida o no sé si es que al disparar tú se canceló la misión no se puede hablar lo de eso directamente desde tu cuenta de Twitch un día nos ponemos en llamada venga nada no te preocupes ok nos ponemos un día con paciencia ah pues venga vamos a lootear a estos cabrones voy a ir cogiendo armas y las voy a ir ¿tienes pistola tractora? eh sí vale pues vamos a hacer una cosa yo desde lejos las voy a ir acercando aquí vale y tú de aquí las vas mandando al ascensor para que por si acaso no te disparen estos capullos vale ah no mierda espera que tengo lo de minar menos mal que tengo otros cartuchos encima espera tú que yo ahora no me acuerdo a mi como se cogía lo de él para el medicamento multitud me va a disparar ya lo verás le digo yo que me está disparando pues salte fuera salte fuera salte fuera pues que le disparo yo voy a tener yo criminalidad ¿te dio tiempo a salir? vale perfecto a ver a ver están ahí apuntando para la puerta claro es que no sé si te dieron crimen pero es que no lo llegas a matar es raro sí es que no se cogía lo de él no se cogía lo de él es que no lo planejaba no es que no se cogía lo de él Gracias. Vale, no soy capaz ni de curarme. Vale, está la C5-T4. Eh, con la C, acuérdate, el Medipem. No, no, estoy abatido. Vale, subo ahora. No, no, tú termina, termina, termina lo que tengas que hacer. No, si es que solo estaba buscando el arma que quiero, yo no encontré. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estás fuera, ¿no? ¿Te dio tiempo a salir, por lo menos? Sí. saliste del ascensor para que no lo bajes y estés ahí porque están aquí los tres policías esperando te mando un abrazo de oso moroso que te parece bueno, no soy muy fan de los peludos pero vale si, José, nos hicieron caquita caquita es que encima lo malo es que tenía cartuchos encima de los de curar para ponerse la pistola tractora pero los saqué ayer todos de la nave pero bueno, creo que me queda algún medito en panchuparte ¿tenías tú sino encima pistola? sí, sí, tenía pero no me acordaba ni cómo cómo era, con la B, ¿no? uy, vale, estás aquí sí, creo que sí a ver si me deja cogértela tengo una llamada, ¿eh, Lalo? vale, te voy curando mató, ¿eh, Lalo? también j championship ah ah ha ah 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 followed Ya estoy aquí Vale, estás al 85% Te debería dejar levantar Oh mira, había aquí un cartucho de los de curar Ese seguramente Le tendría yo en la mano Porque estaba intentando curar y no me le podía quitar Y bueno, no sé qué leches he hecho Vale, te deja levantar Vale, déjame Que miremos a ver si está lo de Bounty Porque si tal Te mato yo para que no nos vengan a buscar Porque si no, en cuanto nos montemos en la nave Van a venir a por los dos Y nos van a disparar Vale, así que déjame mirar Aquí un momentico Un abrazo nuestro con mucho amor Abrazo sí, pero sin amor No soy yo muy de amor De dar ni recibir amor Es que como nunca hice este, no sé cómo se hace Pues a mí no me preguntes Igual no tenemos de suficiente reputación para hacerle eso Ok, no sé qué tenemos No, no lo sé Es que tengo miedo a ver si te mato y me sale el crimen a mí Es que tengo miedo a matarte, ¿sabes? Y que no nos sirva de nada Si, si ahora salimos con tu nave Nos disparan Igual sí Sigues teniendo lo del crimen arriba, ¿no? Sí Hombre, a ver, lo que podemos hacer es Sube a la nave Quítate toda la ropa Y prueba a matarte O bueno, o te mato al lado de la nave Para meter tu luta ahí dentro Y a ver si Si cuando reapareces Sabes, de reaparecer Deberías de reaparecer en Crew L1 Si no, me va a salir crimen a mí también O sea, que tampoco tenemos mucho que perder Pero como tengo puesto lo del llamado Esto de a las armas Entonces quítate, deja, aunque sea en el inventario de la nave La mochila Sabes, y las armas Sí, sí, mira, está la torreta disparando Porque estás dentro de la nave Pero no, pero no nos da, ¿no? Creo que no Sí, abrazo normal, sin amor Esto por qué no me lo deja quitar ahora Claro, y luego ahora te quito yo el Lander Suites Y te los dejo yo guardados dentro de mi nave ¿Cómo me mato yo ahora? No, no, te mato yo Si te matas tú mismo no puedes Te lo tiene que poner alguien Para quitarte lo del crimen No te suicides tú O sea, quédate con el Lander Suit Y el casco y sal fuera Voy Y te voy a matar cariñosamente Lo siento, ¿eh? Al sol ser Vale, sí, me pagó 500 Así que sí, ya te quité el crimen Vale, perfecto Sí, sí, me pagó Eso es que está bien Así que ahora Ahí está Oh, mierda Pero desapareció tu cuerpo Bueno, no pasa nada Te debo un Lander Suit y un casco Me quedo aquí la pistola tractora Fíjate tú, qué bien Es que me acuerdo que esto Lo hablamos un día con Keke Que nos pasó Y en plan de que no nos habíamos dado cuenta Que nos podíamos quitar el crimen Entre nosotros Haciendo el call to arms Y entonces nos ahorrábamos Todo el rollo de ir a Kare A quitarte el crimen ¿Sabes? Ahora tú, en teoría Deberías de reaparecer En Crew L1 normal No No, salgo con Usted no debería desaparecer con crimen Porque a mí me ponía Como que acabo de neutralizar A un criminal Sí, me estaré con crimen Seguro Seguro Mejoro, es que te he matado en pan Bueno, lo que dejaste en mi nave Queda aquí Y luego cuando estemos en un sitio Saco la nave y lo coges de dentro ¿Dónde coño me han metido? ¿En la refinería me han metido? ¿Qué es esto? No, aquí estás en la cárcel En Jenkins O esto es raro No mejoro Pues no debería Bueno, que es igual Me desconecto y Bueno, con un poco de suerte Cuando reaparecas Te dejas salir ya de allí Hostia, qué rabia tú No pasa nada Si me lo he buscado yo ¿Entiendes? No No, pero que me da rabia Porque te maté y para eso Nos hubiésemos ido ya los dos en la nave O tú hubieses desconectado directamente aquí Igual cuando te reconectaras Aparecías ya en la cárcel o lo que fuera Pero te ahorrabas La muerte No te preocupes Venga, Lalo Venga Chao Hemos matado al compi en vano Cago en la mano Vale, yo voy a ir Uy, uy, uy Bueno, ahora hemos dado dineritos Claro, lo que pasa es que al darle a un policía Nos fastidió Vamos a intentar hacer misión Vamos para allá Creo que estaba cerca también Sí, pobre joder Qué putada Porque creo que este estaba aquí dentro también Pero vamos a salir a la superficie Porque me dejé hacer el salto Pero vamos a hacer por lo menos una misión Para vengar la muerte del pobre Javi Vamos a tener que salir un poco más arriba Vamos a tener que salir un poco más arriba Ah, no, es un hielo Tú ¡Cómor! Hostia, no, ya no me vengo a hacer una misión aquí Ni de coña tú Ni de coña, chaval Ni de coña Ni de coña No, 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 no Abandonamos esta Va por culo Vale, vamos a intentar hacer esta Fechado Fechado Ah, vamos a hacer la otra Esta sí Hostia, pero no nos calibra el quantum tube No, no, no Voy a ir Estoy emocionando No, no funciona la calibración No podemos saltar Ah Eh, pues no sé cómo vamos a hacer Se veía que está para el otro lado del planeta ¿o qué? Vamos a saltar a Yela y volvemos. Hostia, pues si no nos calibra el quantum, no podemos saltar, hostia, que putada, que putado, me voy a alejar bastante del planeta para apagar los motores y volver a encenderlos, porque como esté demasiado cerca del planeta, nos va a traer la gravedad y nos vamos a hacer caquita, caquita. Entonces lo gracioso, te atrae la atmósfera del planeta y te vas a la mierda. Anvil Aerospace. All systems online. Es que como no podamos hacer el salto, nos vamos a acabar. No funciona la calibración, no me jodas tú. Ahora, Dios, qué asustó. De verdad, esto nos vamos a pegar aquí una pava monumental. Manu, tú que vienes de l'estream de mi hermano, ¿no? De verdad, que entraste ahí desde el stream de mi hermano. De verdad, aquí estáis un crew. Porque se acomodó, no me jodas tú. De verdad, esto nos va a pegar aquí una pava monumental. Son de la puerta de mi hermano. Son de la puerta de mi hermano. yo quería que se le mataba lo liberaba de la cárcel por lo menos pero no ha funcionado nuestro gozo en un pozo pues tenía que ir a poco cholato hombre que tal canarias man mira que andamos por el bug is versus hemos tenido un pequeño accidente con el compi así que voy a intentar hacer una misión para vengar su muerte no 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 porque no soy no yo no tengo acceso a pte yo soy pobre no tengo acceso a pte los compis y bueno por si me dijeron que estaba el testeo no ya para el pte con todo lo nuevo ya somos dos veces mira unión de pobres somos humildes vale aquí vamos a tener el problema aquí es donde lo traía me salió mi crimen porque me estrellé aquí por esto tiene un caso vamos a hacer una cosita vamos a ir muy bajito para trolear a la torreta de seguridad y con un poco de suerte nos camuflamos a la montañita y nos vamos a patuskis desde aquí troleamos a la torreta mejoraría que desde aquí la torreta no nos tiene a tiro no esto no esto no 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 y no no a ver qué tanto me puedo acercar vamos a menos de un kilómetro mejor para no tener que ir mucho a patrón un poco más por el valle en ostinaturo acercarnos un chirrín más un pocotito tampoco nos tenga tira la torre es que en teoría de patrón en ostinaturo, ¿no? Gracias. Vamos a ver lo que estamos apareciendo desde atrás, está haciendo unos va a temperatura. Perfecto. Para no arriesgarnos. Nos podemos acercar más, pero bueno. No, qué va, ni de coño me atrevo ya a rescatarlo. No, aparte se desconectó el compioso, que nada. Pero bueno, no me voy a arriesgar a acercarme mucho, porque luego igual me disparan al salir, entonces. Como tampoco estamos tan lejos, a ver. Sí, sí que podría haber acercado la nave un poquito más. No pasa nada. Prefiero por si acaso dejarla lejos, pero si al salir también hay que salir con prisa, que no me dispare la torreta. No, no hay nadie para rescatarnos. Pero hay que intentarlo. Despacio, que le subo mucho las pulsaciones. Uh, qué bien, mira, ves, es que los policías hicieron casi todo el trabajito. A ver si tenemos el de call to arms. Sí, tía. A mí ya digo que es lo que me mola a mí del juego. Tengo... Los peñeteros ahora síco. Y si tía no nos quedan 3. La primera ahí. No sé, aquí te quiero robar el traje. Papuño. que me encanta tu pata de como que quedan cuatro por ahí, subiendo las escaleras es que llevamos uno por la derecha y otro por la izquierda así que hay que ir con cuidadito es que viene al otro capullo ahí escondido si esperará que vengan a por mí no son tan capullitos si es policía un otro a la vista empezamos por ahí que me va por la derechita he concluido que si hay algún escondido desde arriba nos hace caquita vamos a ver vamos a ver no estoy seguro si es policía o maloto los policías van medio de azul también sorprendes que no es que juegue yo esto porque con lo que meten también todo lo que no te digo yo la verga esta nada nada me ha demorado no, aquí me voy a quedar agonizando no me voy a despertar ay, por ponerse a recargar puta madre voy a tener que hacer la suicidación a ver puedo mandar a ver si me viene a rescatar si tía es una mierda esto de que te pille recargando encima no me di cuenta y lo tenía puesto en disparo automático y claro te disparas y te baja medio cargador la verga esta así que nos has esperado a ver si viene alguien al rescate ay vamos a tener que hacer la suicidación se viene el suicidio sí vamos a probar lanzar mensajes así que nos vemos nos vemos nos vemos Voy a seguir lanzando el mensaje de Socorro. ¡De qué se ve! ¡Me forjé! Espero que se viene la suicidación. Que consta que le pegue varios balazos al NPC de los cojoncios, ¿eh? ¡Soy una discapacitada! En teoría, si respondieran a la llamada de Socorro que lancé, es 15.000 lo que ganarían. Lo del resto de bacon. ¡Ah, qué capullada! Y no me deja ver que ahora hasta se cumplió la misión. Claro, es que también los policías NPC son unos inútiles. ¡Sendá bacon así y haigan! ¡Hold M2 Active Rescue Bacon! ¡Táy va! claro es que no se fía entonces estará diciendo lanza lanza el mensaje de ayuda para ver si es verdad si fuera verdad el rescate al abrir ellos lo del bacon para ver los rescates le debería de salir la luz quita ha pedido una ayuda porque estaba incapacitada la puta loca de ella o sea a ver si así vienen al rescate con el hombre que se siente y el mundo se siente en la luz y ya está el mundo se siente no porque en teoría si pidiera lo del rescate a ellos les sale lo del rescate nada yo saldré ahora ya en un ratito porque igual entro más tarde me pasa que por las tardes o sea luego por la noche es raro que estreme la partida pero bueno hoy la estreme haré porque ayer sabes que tuvimos una noche de puta madre muy graciosa y nos dio rabia que no estuviera grabado lo de ayer me gusta que le estoy dando aquí a la m como si no hubiera mañana bueno aquí a no mira mira aquí me pone que ya lo de rescue bacon activated search for bailable es que asistencia no me cago en tu santa madre como la busco venga canari muchas gracias no voy a aparecer porque no voy a aparecer la no 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 i ¡Suscríbete! 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 No, me voy a estar a la suicidación. No, me voy a hacer la suicidación. No, me voy a estar a la suicidación. No lo vamos a inventar. No sé cómo coño se pone. Me voy a suicidar. Voy a hacer el suicidio. Este inglés a tope. No, me voy a suicidio. Adiós. No me voy a suicidio. Lo voy a suicidio. No tiene pinta de que vaya a venir nadie a rescatarme. No tiene pinta de que vaya a venir nadie ¿Cómo sería decir adiós mundo cruel en inglés? Adiós mundo cruel No estoy a punto de morirme Me ve hasta la suicidación Pedí rescate pero nadie tiene Lo que pasa es que lo de caca es otra cosa Y cuando pone lo del caca es otra cosa en inglés Pues tendría que ponerlo de ser o no ser Be or not to be This is the question I kill me Bye bye I kill myself I go to kill myself Bye No sé cómo es Cruelly Cruelly Killing myself I go to killing myself By credit world Pensarán que dice la puta loca esta Claro pero es que si como son en inglés No lo entienden Pues ahora voy a poner español Me voy a hacer la suicidación Adiós mundo cruel XB Todo eso es lo más divertido Igual todavía hay alguien en español que lo entiende Y todavía salgo y me vienen a rescatar ¿Cuánto me queda de vida? Una hora y doce minutos Ni de coña chaval Espera aquí una hora A que venga alguien a salvarme Miradme cómo estoy Qué postura más En serio Mira cómo me queda ahí todo tirado Es que tampoco están los NPCs Ni nada No sé Es tan raro Igual hasta se cumplió la misión Y todo La puta es que creo que voy a tener que comprar luego todo traje nuevo Porque ya no me quedan más trajes De todas las veces que me muero Voy gastando los que tengo guardados Motherfuckers Son unos motherfuckers No, no me responden Ah, pues yo misma acepté un rescate Esto está como una puta chota ¿Qué pone aquí? La loquita acepte de Rescue Bacon and Is No comprendo nada Alguien está a un millón de kilómetros de distancia ¿O qué narices está? Un millón ochocientos setenta y seis mil cuatrocientos dos kilómetros de distancia Y va aumentando Y va aumentando No comprendo nada Pues aquí pone en realidad como que acepté yo ir a hacer un rescate No entiendo nada No comprendo nada No comprendo nada Vale, pues sabéis que os digo Vamos a hacer la asociación Es que no tiene pinta de que venga nadie Y veinte No voy a estar aquí esperando eternamente A que alguien venga Sí, F por Lalo, José Vaya caca de la vaca Rubia mía ¿Estás en directo? Para estar aquí Un ray de ir Efectiva Sí, ya te digo Vaya caca de la vaca Bye 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 No, no, a la noche Vale ¿Gaspi sabes si está? Voy a mirar si ya Es que no me fijé en los directos que me saltaron Este no Este no Este tampoco Este tampoco Igual está mi hermano A ver si está mi bro Bueno, en serio Necesito 150k Bueno, la gente se le va Se le va un poco la frappini, ¿no? O sea, pidiendo que te regalen 150k por la cara Lo tiene que mover Si me haces un baile sexy Te lo regalo ¿Cómo lo veis? Voy a ver dónde coño estoy Uh, en cruel e1 Perfecto Bueno, anda, por lo menos tengo Por lo menos tengo aquí un anderson Me vale Sí, no digáis nada Sí, no digáis nada Voy en pelotas Lo sé No digáis nada No digáis nada Estoy loca, ¿vale? No podéis esperar En serio le mandaron la pasta Hostia Voy a decir que necesito un millón A ver si cuela, macho Ay, cago en la leche Ah, claro Por eso se lo mandan Porque en un par de semanas va a haber el guay Pero coño Voy a reclamar dos o tres millones A ver si cuela Sí, venga Pídemelo una vez No Es en una semana o dos Ay, mamá Voy a ver Mientras pasa en una Ay, puta madre Voy a dejar esto Me quedo sorda de la vida Detrás Entonces les cuesta más subir Porque Sí, 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 sí A ver ¿Quién está? No 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 Pues le iba a hacer un array de esta chica Pero no se la voy a hacer Porque Como está comentando lo de la velada Pues no Lo siento Si por lo menos estuviera haciendo otra cosa Pues Le hacía un array Pero como no Pues nada Así que pues nada Chaito Gentecita Muchas gracias Por todo Y bueno Con un poco de suerte Esta noche un poquito más Si no Mañanita ¿Vale? Adiós 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 Sean malos Sean malos y malas Adiós 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 Adiós